Floricanto presenta Música Música Muy buenas noches hermanos, hermanas nuevamente nos encontramos en este espacio para tener un momento de oración con el Señor a partir de su palabra espero que hayan tenido una muy buena semana y que ahora iluminados por la palabra de Dios podamos recargar baterías podamos volver a encontrarnos con quien sabemos nos ama y que este encuentro de luz y vida en nuestra familia, en nuestra historia te invito a que podamos irnos preparando para este momento y que empecemos desde lo exterior ve por tu Biblia, ve por tu Sagrada Escritura y el día de hoy vamos a buscar el texto del Evangelio según San Lucas capítulo 1 de los versículos 26 al 38 sería Evangelio según San Lucas capítulo 1 de los versículos 26 al 38 ya que vas teniendo tu Sagrada Escritura preparada te invito a que puedas también irte preparando tú inicia con tu cuerpo dándote cuenta de cómo llegas a este momento toma una postura que te ayude a tener este momento de oración si es necesario relajarte, acomodarte, hazlo haz una inhalación profunda y exhala y presta la atención a tu corazón las emociones, los sentimientos que han estado presentes la manera como ahora llegas con un corazón agradecido alegre, gozoso con miedo triste, molesto reconoce cómo estás haz una inhalación profunda y exhala y ve a ese profundo centro donde sólo Dios y tú se encuentran donde se da el espacio de intimidad de autenticidad y reconocete frente a este buen Dios que te llama a su presencia para mostrarte su amor para darte vida y reconociendo que estar frente a él es un don pídele también el don de su espíritu para que puedas estar de una mejor manera para que puedas oír su palabra y que ésta dé fruto en ti pídele su espíritu de amor para disponer tu corazón a recibir su palabra te invito a que juntos podamos decir ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de su Espíritu Santo concédenos que guiados por él sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor Amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y vamos a leer el texto de Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David la virgen se llamaba María cuando entró le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús él será grande le llamarán hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin María respondió al ángel ¿cómo será esto posible si no conozco varón? el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que va a nacer será santo y le llamarán hijo de Dios mira también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril porque no hay nada imposible para Dios dijo María he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el ángel la dejó y se fue deja que estas palabras resuenen en tu corazón y el ángel y date cuenta si hay alguna palabra en especial que llegue a ti si estás en familia te invito a que puedas compartirla en voz alta el día de hoy estamos leyendo el evangelio de lucas lucas pues es uno de los evangelistas que si habla acerca del nacimiento de jesús y en ese en este caso nos está hablando de la anunciación a la virgen maría ya como cuarto domingo de adviento estamos de cara a la navidad y se nos presenta este texto en la liturgia pues para preparar el nacimiento de jesús y lo hacemos a partir de este texto en el que se nos presenta de qué manera jesús llega a nuestra vida y esto pues es por mediación de maría el texto de lucas tiene en el inicio del evangelio un un esquema que va a ser a dos partes si nosotros damos una ojeadita nos vamos a dar cuenta que los primeros capítulos de lucas se nos presentan juan bautista y jesús y pareciera que nos va a empezar a relatar las mismas como acciones de uno y del otro empezamos este evangelio hablando del anuncio a sacarías sobre el nacimiento de juan bautista y después sigue el anuncio a maría sobre jesús después se nos presenta el nacimiento de juan bautista se nos presenta el nacimiento de jesús se nos presenta la predicación de juan y eso nos presenta el inicio de la predicación de jesús nos vamos a ir dando cuenta de que el evangelista lucas para presentar quién es jesús nos está presentando una figura de contraste juan bautista de manera que un texto como el que hoy hemos leído que es el anuncio sobre jesús nos va a dar con más fuerza el mensaje si nosotros podemos contraponerlo a lo que presenta con juan bautista nos vamos a dar cuenta de que pues va a tener la misma estructura un relato y el otro y va a contraponer figuras fuertes del pueblo de israel como pues una manera de mención rápida pues el anuncio de juan bautista a sacarías pues es a un sacerdote es un sacerdote que está en medio de la liturgia en el templo está en jerusalén es decir el anuncio que recibe sacarías es a una persona de la institución religiosa del momento en medio del culto del pueblo en medio del lugar religioso principal de israel que sería el templo de jerusalén y este hombre que recibe un mensaje se niega a creerlo y ante esta negación de sacarías pues hay un signo que reafirma el mensaje del ángel gabriel a sacarías que es la mudez pues bien frente a estos elementos se nos presenta este texto que acabamos de escuchar vamos a conectar con el pasaje anterior y nos dice al sexto mes es decir seis meses después de que el mensaje se hubiera dado a sacarías dios envía al ángel gabriel y fijémonos donde en un pueblo de galilea llamado nazaret en otros momentos los evangelios se refieren a nazaret pues como un pueblo desconocido como que bueno puede salir de nazaret es un pueblito perdido en medio de galilea galilea que no es una región caracterizada por la fidelidad religiosa más bien se le critica por estar en contacto pues con otras culturas galilea sería una región al norte de judea donde tiene contactos con griegos tiene contactos con comerciantes de otros pueblos y eso pues está mal visto por parte de los judíos entonces fíjense sacarías recibe el mensaje en jerusalén la capital religiosa maría está recibiendo el mensaje en nazaret un pueblo desconocido de una región donde los galileos son considerados judíos de segunda a una virgen desposada con un hombre llamado jose de la casa de david no se nos presenta pues como un cargo de maría más bien se nos habla que es una mujer ¿no? en el contexto judío pues sabemos que si bien tenía un papel importante dentro de la familia la mujer pues no era no estaba a la misma altura que un varón y menos que un varón sacerdote y vamos juntando todos estos detallitos se nos habla de una mujer virgen en contraste cuando se hace el anuncio de juan bautista se nos habla de una mujer estéril una mujer anciana la esterilidad la ancianidad tendrían que ver con una dificultad para dar a luz la virginidad sería una imposibilidad una mujer virgen que está desposada es decir ya está comprometida con jose en el rito judío habría dos momentos para consumar el matrimonio un primer momento que eran los desposorios donde se pactaba donde se realizaba como el acuerdo de que este varón y esta mujer se comprometían y más o menos un año la mujer permanecía en la casa de sus padres y después de este año ya iba a vivir a la casa del marido pero desde el momento del desposorio ya se consideraba que estaba formalizado el matrimonio de manera que ya la mujer estaría comprometida a cumplir la fidelidad respecto al varón y pues vemos que sería como algo conflictivo pues en este caso si María quedara embarazada ya sería una afrenta a José en cuanto que era su esposo y se nos dice de la casa de David es decir nos está conectando con la tradición mesiánica se nos está conectando con esta promesa de la casa de David que no faltará un descendiente de David en el trono recupera la fuerza que en el pueblo judío tiene esta herencia por parte de David la virgen se llamaba María ya nos dice como quien es cuando entró le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo el alégrate sería un saludo una expresión de saludo nosotros podríamos hoy pues darle pues este sentido de gozo podríamos darle pues el carácter con el que inicia este este discurso el ángel hacia María no obstante pues es la forma coloquial de saludar en ese tiempo llena de gracia el señor está contigo lo más fuerte de este saludo está en llena de gracia es decir se nos está presentando una característica de María María sería aquella que está llena de la acción de Dios María que está llena del favor de Dios hacia ella la gracia que es Dios mismo que se regala dando un don al ser humano en este caso María está llena de este Dios que se regala el señor está con ella ella ante este saludo se turba por estas palabras y se pregunta qué significaría ¿no? pues llega llega el ángel llega con este saludo pues claro que hay pues es acá de onda María y el ángel dice no temas este será un mensaje constante a lo largo del evangelio no temas ante este Dios que está saliendo a tu encuentro ante este mensaje que es un mensaje de gracia de la presencia de Dios no cabe el temor tranquila María y nos dice por qué por qué no hay que temer porque has hallado gracia delante de Dios esta presencia no es algo destructivo no es algo violento no es algo que reprenda por el contrario María ha encontrado gracia delante de Dios y en qué consiste esto vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús esta esta palabra que se refiere a un futuro sería una constatación por parte del ángel va a dar a luz un hijo y este hijo va a tener un nombre muy significativo Jesús que sería una derivación de Josué que significa Dios me ayuda Dios salva depende un poquito como como se rastrea la etimología de la palabra Dios me ayuda Dios salva es decir este hijo ya está teniendo una intención en la historia de la salvación este mensaje parte de una persona Jesús que será quien haga presente en medio de la historia del pueblo que Dios salva que Dios ayuda cuando entendemos el significado de quien es Jesús entendemos por qué no hay que temer entendemos por qué se está llena de gracia porque Dios está ahí salvando Dios está ahí ayudando y sigue diciendo el ángel él será grande le llamarán hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin con estas pocas palabras nos está haciendo una caracterización de quien va a ser Jesús ya se nos está presentando con unos títulos que en el tiempo de Jesús se reivindicaban para el Mesías son títulos que nos hablan de una vinculación muy profunda entre Jesús y Dios hijo del altísimo hijo de Dios ya nos están diciendo quien es Jesús es el hijo del altísimo y precisamente esta relación tan profunda que hay entre Jesús y Dios será la base para hablar de un reinado que se hereda del de David pero veremos a lo largo del evangelio pues que si es hijo del altísimo esto va más allá que el reinado de David lo coloca en la tradición del pueblo judío lo coloca en medio de las esperanzas de su pueblo hace referencia a David pero también nos está presentando la relación tan íntima y profunda que tiene con Dios y esto será algo que se dará por los siglos un reino que no tendrá fin ya nos empiezan a sonar algunas palabras nosotros que hemos leído este evangelio pues se habla de un reino que será el tema de desarrollo a lo largo de la predicación de Jesús y que nos habla de la permanencia nos habla de la continuidad que tendrá este proyecto de Jesús es importante hacer aquí este matiz este texto muchas veces se nos ha presentado para hablar de María fundamentalmente lo que está queriéndonos decir es quién es Jesús presentar cuál es la figura de este hijo del altísimo de este heredero del trono de David de este Jesús y precisamente notamos aquí la diferencia que va a estar presentando con Juan Bautista vamos a ver a partir de lo que le va a responder a continuación a María que el ángel hace una ruptura fuerte en medio de la historia Dios va a obrar de una manera patente en medio de la historia para decir este Jesús este hijo del altísimo este heredero del trono de David es algo que no puede venir por mano humana es algo que sólo puede suceder porque Dios está interviniendo así pues ante este mensaje María pues se cuestiona cómo es posible esto cómo será esto posible si no conozco varón ojo María por una parte no se niega a la acción de Dios no se niega a lo que le está anunciando el ángel a diferencia de Zacarías pero tampoco está asumiendo ciegamente María María está considerando cómo se va a realizar María hace un discernimiento a partir de esto que escucha y pregunta el cómo pregunta la manera cómo se va a realizar porque ve dificultades si no conoce varón cómo van a ser este niño y entonces es aquí donde se nos presenta esta ruptura en medio de la historia el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que van a ser será santo y le llamarán hijo de Dios el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra se nos está aquí presentando el cómo va a realizarse y si se fijan el cómo no es una acción humana el cómo es una acción del mismísimo Dios es el Espíritu de Dios el Espíritu Santo el que va a actuar sobre María para que se realice la encarnación de Jesús y fíjense la imagen que nos está utilizando para presentar esto cubrirá con su sombra hay dos imágenes bíblicas que están aquí jugando y que le dan fuerza a este mensaje por una parte recordarán en el éxodo que a Dios se le presentaba como una nube una nube que guiaba al pueblo de Israel Dios que se representaba en esa nube y entonces imaginen qué es lo que está pasando cuando se cubre con la nube la sombra que proyecta es el cobijo por parte de Dios es Dios presente en medio de su pueblo y que está protegiendo a su pueblo que está cubriendo a su pueblo y la otra imagen a la que podríamos hacer alusión tiene que ver con estas aves que cubren bajo sus alas un signo de ternura un signo de protección y que de una manera también nos remite al Génesis en el Génesis se nos habla del Espíritu del Señor que revolotea sobre las aguas nos remite a este momento de creación de hecho cuando en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu se habla de la fuerza creadora de Dios de la fuerza que da vida por parte de Dios y entonces vemos cómo este momento en el que el Espíritu Santo cubre con su sombra amarilla es un momento en el que la protege la cubre la acompaña y actúa con su fuerza creadora ¿no? es un momento en el que la creación tiene es un momento culme en el medio de la creación es este Espíritu el que hace que el mismo Hijo de Dios se encarne en María no es algo que el ser humano pueda hacer es algo que sólo puede venir por parte de Dios a diferencia de Isabel que es una mujer estéril Dios resuelve esta dificultad por parte de Isabel pero el Hijo sigue siendo de Zacarías e Isabel María es Virgen no ha participado varón y precisamente por eso en medio de una imposibilidad es donde Dios actúa para que se pueda decir Jesús no es algo que sea solamente humano Jesús no puede explicarse solamente de una manera humana en Jesús actuó Dios que Jesús nos haya predicado lo que nos predicó que Jesús nos muestre lo que nos mostró que Jesús haya irrumpido en nuestra historia y nos haya mostrado el reino de Dios nos haya mostrado el proyecto amoroso que el Padre quiere para nosotros que nos diera testimonio de esto de una manera radical Jesús Dios que salva Jesús el Hijo de Dios sólo puede ser entendido como una acción del mismo Dios sólo puede ser explicado con un Dios que por amor se ha entregado a nosotros y terminando pues este este anuncio a María también se le presenta una un signo para dar fe a lo que está pasando y remite a María para que mire a Isabel su pariente le explica que ha tenido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes la que era estéril el signo de del nacimiento de la concepción de Juan es solamente un signo para mostrar lo que viene es un signo para que nosotros demos fe a lo que va a pasar en María el mismo hijo de Dios toma parte de nuestra naturaleza y María va a dar a luz a Jesús y la respuesta de María he aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra María ha expuesto las dudas que tenía María expresó la dificultad que tenía para comprender lo que va a pasar pero una vez que se le ha explicado María asume el papel de esclava una esclava que es aquella que ha regalado su voluntad que ha regalado su libertad y no en un sentido peyorativo sino María que es capaz de escuchar de atender lo que Dios quiere y lo lleva a la vida lo pone en práctica lo obra y así cuando he escuchado que Dios quiere intervenir en la historia para salvarnos cuando Dios nos da el signo más fuerte que puede darnos de su presencia que es entregando a su propio hijo para que tome nuestra condición humana María que escucha esto le dice sí a Dios toma parte del proyecto de salvación de Dios y dice sí me uno estoy aquí para que se haga tu voluntad hagas en mí según tu palabra y una vez que esto ha pasado el ángel la dejó y se fue date cuenta de lo que este texto te dice a ti que te dice acerca de Jesús de lo que Dios está haciendo en Jesús que te dice la actitud de María ante esta propuesta del ángel que te dice y de esto que el texto te dice a ti en tu vida deja también que brote una palabra hacia Dios permítete responderle ponle voz a lo que ha suscitado en tu corazón Padre el día el día de hoy con tu palabra recuerdo que cuando tú actúas actúas para salvarnos lo que hay en tu palabra lo que hay en tu acción siempre es amor y un amor que nos ayuda un amor que nos mira y quiere y quiere sacarnos adelante hoy hago mías las palabras del ángel a María no temas no temas porque hemos hallado gracia delante de Dios y ha enviado a su hijo un hijo para salvarnos un hijo que está con nosotros un hijo que quiere mostrarnos tu amor cuando tú actúas Padre es motivo de alegría es un motivo para llenarnos de tu gracia estar contigo Padre no es para temer sino para alegrarse reconocer tu acción es tener la dicha de vivir la salvación es reconocerme que me ha salvado que tú me quieres para que viva que tú me quieres para que goce esta vida en tu presencia y has enviado a tu hijo Padre has enviado a tu hijo a quien amas a quien estaba contigo desde el principio y lo has enviado a formar parte de nuestra historia y lo más bello Padre es que para regalarnos a tu hijo has tomado en consideración al ser humano has invitado a María para que diera el sí nos amas tanto que incluso para salvarnos pides que consintamos tu presencia nos amas tanto que respetas nuestra voluntad tú sabes lo que es mejor para nosotros tú sabes lo que puede darnos vida y quieres darnoslo y solo nos los das cuando te decimos sí porque te importa que nosotros queramos de ello nos respetas Padre te doy gracias por María por el sí que te dio gracias por esta mujer a quien has acompañado y por la que ha llegado a nosotros tu hijo gracias por darnos a tu hijo a través de María la has cubierto con tu sombra y has dejado que tu espíritu actuara en ella cuando veo lo que has hecho en ella Señor me lleno de júbilo y me encantaría que también pudieras cubrirme con tu sombra que también enviaras tu espíritu para que tu hijo pudiera vivir en mí en María se encarnó tu hijo Señor envía tu espíritu en mi vida también para que pueda vivir en mí para que este hijo tuyo Dios Dios que salva Dios que ayude tenga un lugar en mi vida Señor Señor y a semejanza de María te pido que me ilumines para saber discernir tu voluntad para poder para poder descubrir de qué manera estás actuando en mí en nuestra historia y que como María pueda decir hágase tu voluntad he aquí aquí la esclava la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra Señor Señor aquí estoy quiero ser tu esclavo aquí estoy Señor quiero que en mí se haga según tu palabra ayúdame a saber distinguirla y una vez que la vea Señor que no me falte el amor para vivirla permíteme Padre descubrir cómo llega tu hijo a mi vida y que cuando llegue pueda recibirlo con amor y compartirlo a mis hermanos si quieres decirle algo háblale con amor que tu Padre te escuche y déjate mirar por este Dios que te ama por este Padre que nos ha regalado a su Hijo por este Padre que quiere salvarnos y que no duda en regalarnos a su propio Hijo para que así se haga deja que te mire con amor y date cuenta de lo que su mirada y su palabra quieren hacer en ti de qué manera quieren que su Hijo que Jesús esté en ti y de qué manera quieren salvarte y piensa en una manera cómo esto podría hacerse en tu vida algo sencillo concreto cómo podrías dejar que esta palabra actuará en ti durante esta semana y sabiendo que Dios quiere hacerlo y que te acompaña para que se haga realidad pongámoslo en sus manos diciendo Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén pues ha sido un gusto compartir este momento con ustedes hermanos pues ya la próxima semana va a ser Navidad la próxima semana va a ser Año Nuevo entonces pues nos encontraremos nuevamente les confirmaremos por medio de las redes sociales cuando continuamos pues este momento de oración estaremos al pendiente y pues esperamos por parte de la comunidad de Carmelitas Descalzos pues que tengan una muy buena y feliz Navidad que el Señor envíe mucha gracia mucha vida en la vida de cada uno de ustedes y que este niño que es pues la alegría de Dios esté naciendo en la vida y en la familia de cada uno de ustedes Dios les bendiga muy bonita semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!